Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la doctora Ramón de la García por presentarme de esta manera nos fuimos compañeros de tesis y para mí también es una emoción estar aquí con ella. Ahora estamos en Ecuador. Y también agradecerle a la doctora Janis Juárez y a los organizadores por invitarme a dar la charla. Mi nombre es Wilma Nusmael Estadillo de la, no me gusta que me llame Wilma. Actualmente estoy trabajando de docente e investigador de la Facultad de Ciencia y Ingeniería en Alimentos. La charla o el tema del que te voy a hablar hoy es Propiedades Pestivas, Pestidos y Proteínas Lascias. Todo está muy enlazado. Me ha gustado mucho la charla del doctor Santos y todo va de hecho, desde los compuestos y mucha parte la temática que he comentado también tiene implicaciones en esta conferencia de esta biodisponibilidad y de esas concentraciones. Y esos compuestos son activos in vitro y muchas veces en vivo no lo son. Con las proveñas y los petidos también sucede lo mismo en muchos casos. Aunque ya se hablaba en conferencias anteriores sobre alimentos funcionales, pues la temática de mi trabajo, de mi tesis doctoral también fue esa, de estar marcada en el área de alimentos funcionales y simplemente hablar de, hablar de con esta diapositiva de unos aspectos generales. Ese término de alimentos funcional surgió en Japón alrededor del año 1980. Surgió como una necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas ancianas, ¿no? Japón tiene una esperanza de vida muy elevada y por eso el país se vio interesado en buscar unas alternativas para mejorar la salud de estas personas tan mujeres, ¿no? Y el objetivo era mejorar la salud y prevenir algunas enfermedades, prevenir el riesgo de padecer algunas enfermedades relacionadas con la alimentación. La empresa que llevó a cabo, o la institución, ¿no? Que llevó a cabo y empezó y se encargó de esa reglamentación de esos alimentos funcionales, se llama Hoshu y da una etiqueta que es una certificación en Japón. Y eso quiere decir que ese alimento funcional, pues, ha pasado todo, una serie de datos, ¿no? De estudios in vitro, in vivo, estudios en humanos y que se pudo certificar científicamente que ese compuesto o este alimento tiene esa particularidad, ¿no? De prevenir o riesgo de padecer ciertas enfermedades. En Japón hay, es el país pionero, ¿no? En elaboración de este tipo de alimentos, hay muchísimos alimentos en Japón de tipo proteico y especialmente alimentos derivados de lácteos, ¿no? Alimentos funcionales derivados de lácteos. Un alimento puede considerarse funcional si además de sus cualidades funcionales afecta beneficiosamente a una o varias funciones relevantes en el organismo, de manera que proporciona un mejor estado de la salud y bienestar y puede reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades, ¿no? Esta es una definición establecida por este investigador, ¿no? Y es una de las más aceptadas, pero también habría que agregarle que además de eso, tuvo que haber pasado por tener una relación científica que lo demuestre, que así lo demuestre. Dentro de la definición también debería alegarse esa implicación porque ahora actualmente los organismos que regulan la licencia o la comercialización de los alimentos funcionales, eso es lo que están pidiendo. La ESA en Europa pide eso, ¿ok? Se demuestre una alegación científica para multinacionales de lácteos, han tenido algunos problemas por esa legislación internacional. La FDA de Estados Unidos es un poco más light y permite infinidad de productos, ¿no? Entonces, vemos que la ESA es la que la ESA, la ESA, la ESA, la ESA de los biocompuestos y Tony tiene una línea de alimentos funcionales, ¿no? Tiene varios estudios y tiene uno que es el Benicol que dice su alegación que puede ayudar a reducir la presión arterial, ¿no? Entonces, vemos que Danone y otras empresas también tienen algunos productos parecidos y simplemente lo comentaba para que sepamos que aquí en Ecuador también se está pasando por esta temática, ¿no? Las universidades también tienen ya interés en investigar mucho en este tipo de biocompuestos y de lo que yo le voy a hablar gracias de las proteínas infectivas. Los compuestos biactivos, ¿no? Se acepta la relación que existe entre hábitos alimentarios y la salud. El trabajo científico pone de manifiesto que ciertos componentes de los alimentos proporcionan beneficios para la salud y resultan extraordinariamente útiles para la prevención de enfermedades e inclusive para su tratamiento, ¿no? Estos componentes son conocidos como compuestos biactivos bioactivos y evidencias epidemiológicas que quieren que la dieta puede ser la causa de diferentes tipos de cáncer. La doctora Levesma trabaja en el instituto donde yo hice la tesis doctoral. También durante la tesis vamos a ver que muchos de los artículos que he sido y muchos de los compuestos delgados de la tesis han sido elaborados en el instituto donde yo hice la tesis, o sea, para mí también es un, por decirlo así, un honor, ¿no? Y de haber estado en ese instituto que tiene mucho prestigio a nivel internacional y tiene muchas patentes, ¿no? En esta temática hay más que se realizaron con algunos productos que ya se comercializan, que se realizaron con algunas, con una empresa española. La tendencia en los alimentos funcionales, ¿no? Hay infinidad de maneras de los tecnéticos de producir o de elaborar un alimento funcional, desde los probióticos, utilizar microorganismos vivos, trabajar con prebióticos como carbohidratos, oligómeros o polímeros, aquellos alimentos funcionales que se elaboran a través de fibra. Tony tiene un yogurt y es digestivo a base de fibra y es también como un alimento funcional, ¿no? Muchos, pues hay en el mercado también muchos productos con ácidos grasos, con megas, ¿no? Omega 3, omega 6, 9. Y hay también en el mercado muchos productos con CLAP, con el ácido linoleico conjugado. Hay muchos productos con soja, que fue uno de los primeros, ¿no? Japón apostó también muchísimo por los productos derivados de soja. Hay muchos alimentos bien requisitos con calcio y eso también es una manera de obtener un alimento funcional, ¿no? Todos estos alimentos requisitos con vitamina D, con calcio, de alguna manera son considerados alimentos funcionales. Alimentos con pésidos antihipertensivos, aquí ya entramos en la parte fuerte del grupo, y alimentos con estanoles. También hay muchos alimentos funcionales en el mercado con antioxidantes, ¿no? Que es como comentaba el doctor Santos, con estas moléculas pues hay un problema y es en las concentraciones. Luego lo tenemos que se hacen estudios en vitro y luego esas moléculas no tienen actividad en vivo o no están biodisponibles, ¿no? Aquí hay uno de los ejemplos, ¿no? De alimentos funcionales que se encuentran en el mercado. Una de las líneas que más se ha estudiado y que más productos generan los bienes son las fórmulas infantiles. El grupo donde hice la tesis también trabajó mucho con esto de las fórmulas infantiles, ¿no? Libres de leches, libres de lactosa, leches hidrolizadas para que sean más digeribles o hipoalergénicas, ¿ves? Porque muchos niños son alérgicos a las proteínas de vaca y con esta metodología lo que se consigue es reducir esa respuesta eléctrica, ¿no? Hidrolizar parcialmente esa fórmula infantil. Entonces en el mercado vamos a encontrar muchísimas presentaciones de fórmulas infantiles, ¿no? Incluso hay una en el mercado, no sé si la tengo aquí, ha salido a muchos padres que le da miedo, pero luego la utilizan de aquellos niños que lloran mucho y se vio que el triptófano tenía que ver con ese aminoácido que estaba relacionado con la melatonina y hay unas fórmulas infantiles de niños enriquecidas con triptófano. Tienen un alto contenido de triptófano y favorece el sueño del niño. Espero muchas veces le da miedo darle el alimento, pero bueno, está probado y se comercializa en Europa, o sea que si tiene el permiso de comercialización por algo debe ser, como que ha pasado ciertas pruebas y ciertos controles, tanto en vitro, en vivo y estudios humanos. Los alimentos y las tendencias de los alimentos funcionales están en la cabeza, y son los que están en la cabeza, aquellos alimentos de naturaleza proteica. Son los más elegidos por los consumidores. Esos alimentos funcionales que se han derivado de proteína son los que están siendo más escogidos, ¿no? Y hay alimentos específicos para niños, los que habíamos dicho, también son de naturaleza proteica, son fórmulas infantiles de suplementos, ¿no?, de leches de vaca. Y, en primer lugar, las oportunidades también están escogiendo aquellos alimentos que sirven para disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades cardiovasculares. Como aquellos alimentos funcionales que alegan que son hipo-colectrolemicos, ¿no?, que alegan ellos. Luego, había que ver si son ciertos o no esas cargaciones, e incluso algunos han tenido que retirarlos del mercado porque no eran ciertos, ¿no? Aquellos alimentos funcionales que ayudan a reducir o a mejorar la diabetes, bioporosis, y seguidos de aquellos productos que ayudan a prevenir, de alguna manera, el cáncer y el Alzheimer, ¿no? Entonces, esos son los alimentos funcionales que más están demandando los consumidores en los países desarrollados. Los péctidos biactivos. ¿Qué son los péctidos biactivos? Bueno, son secuencias de aminoácidos que pueden ejercer determinadas actividades biológicas al ser liberados mediante hidrolisis enzimática, mediante hidrolisis química o enzimática, ¿no? Vemos que son secuencias que están dentro de las proteínas, que están encriptadas, están ahí en esa secuencia lineal, pero no pueden ejercer ninguna actividad porque están dentro de esa molécula, ¿no? Solo ejercen actividad cuando son liberadas a través de algún tratamiento, ¿no? En este caso, en la industria alimentaria, pues les interesa mucho el tratamiento a los que se someten los alimentos, ¿no? Los procesados que sean térmicos o altas presiones. Entonces, me interesa saber si esos tratamientos liberan esa secuencia, ¿no? Y la más utilizada es la hidrolisis enzimática. Generalmente son péctidos de pequeño tamaño, ¿no? De 3 a 20 aminoácidos y que son liberados durante esos procesos. Dependiendo luego lo vamos a ver de la actividad que tiene el aminoácido, así es la secuencia, ¿no? De hecho, cuando ya trabajas con péctidos y ves una secuencia de un aminoácido, inmediatamente te llega a la mente, ay, este puede ser antimicrobiano, porque tienen muchos aminoácidos cargados positivamente, y esa es una característica que tienen esas secuencias. O tienen en la parte determinada un tristófano, una fisteína, y entonces eso también ya nos da indicios de qué tipo de actividad puede tener, ¿no? Cuando estás ahí en el petrómetro de base y lo vas identificando y lo ves, es que tiene el futuro, posiblemente. ¿Dónde se encuentran estos péctidos biactivos? Pues los podemos encontrar en proteínas de origen vegetal, como proteínas de trigo, proteínas de maíz, proteínas de arroz, de soja, y proteínas de origen animal, leches, lácteos, huevos, carne y músculos de pescado, de saldina, de azúcar, de bonitos. Yo ahora estoy trabajando en los cereales, que se están convirtiendo ahora también en una fuente de péctidos biactivos. Yo estoy trabajando ahora con proteínas de camarante y quinoa, y espero encontrar secuencias de interés, ¿no? En el caso de la leche y los derivados lácteos, son los que más han generado péctidos biactivos. O sea, si nos metemos en la base de datos y buscamos en esa base péctidos biactivos, derivados de la leche, vamos a encontrar una infinidad de péctidos biactivos, ¿no? Y también de productos lácteos. O sea que este alimento, la leche, y los quesos, las leches fermentadas, son los que más investigaciones han generado en esta temática de péctidos biactivos. Funcionalidad de los péctidos biactivos. Esos péctidos biactivos pueden ejercer su actividad sobre determinados sistemas, ¿no? Por ejemplo, pueden ejercer actividad sobre el sistema cardiovascular y presentando una actividad antipertensiva, una actividad antioxidante, antitrombótica, hipocolectora lenta. Y a nivel del sistema nervioso, una actividad opioide, ya sea agonista o antagonista, ¿no? Estos son, fueron uno de los primeros péctidos que se estudiaron, ¿no? En la medicina, pues esto está totalmente demostrado de esos péctidos que producimos nosotros directamente que tienen actividad opioide. Y luego, eso se transpoló a ciertas moléculas y se vio que en la leche también habían, se generaban, ¿no? Después de la digestión humana, ciertos péctidos que también tenían esa actividad opioide, ¿no? También pueden ejercer actividad sobre el sistema agente intestinal, ya sea con unión a minerales, antimicrobial, actividad antimicrobial, capacidad de pacientes del apetito. Y también hay péctidos que actúan sobre el sistema inmunológico, ¿no? Que tienen actividad inmunomodulatoria y citomodulatoria. Muchos de los péctidos antimicrobiales, ¿no? Que están en el sistema inmune, también nosotros a nivel, a nivel de nuestro organismo, generamos muchos péctidos que participan en nuestra defensa, ¿ok? Péctidos propios nuestros. Y luego ya se ha circulado también esa forma de buscar péctidos que también puedan ejercer una actividad antimicrobial. Las proteínas reactivas, además de tener un valor nutricional, ¿no? Por adoptar esa cantidad de aminoácidos que necesitamos en nuestra dieta, ese hidrógeno que se necesita, además pueden ejercer una actividad biológica directamente, ¿no? Cuando consumimos esos alimentos, pues, además de que nos aporte el valor nutricional, ellas ejercen ciertas actividades biológicas, ¿no? Eso está científicamente demostrado y se sabe que es así, ¿no? Pero generalmente se ha considerado la proteína en su forma nativa o la forma desnaturalizada. Pero, otra vez, se considera que las proteínas pueden ser estables en muchas otras conformaciones bajo determinadas condiciones. ¿Por qué tomo esta temática, no, de que las proteínas sean estables en distintas? Porque a nivel de alimentos funcionales, ahora están interesados en las distintas formas que puede tener la proteína, ¿no? Cuando se someten esas proteínas de origen alimentario, de leche o de huevo, a altas presiones, y se ve si con esas nuevas configuraciones que adotan, ¿no? Debido a esas altas presiones, a ese tratamiento, o a un tratamiento técnico, se mira si puede seguir ejerciendo esta actividad biológica que tenía, si se mejora o se pierde. En algunos casos se pierde y en otros se potencia, ¿no? Vemos que algunos de esos mecanismos pueden hacer que se potencie esa actividad o que se pierda. Entonces, para la industria alimentaria, podemos saberlo si esa proteína está perdiendo o no actividad biológica. En el caso de la leche, porque la leche está constituida por distintos componentes, desde agua, desde carbono, líquidos, tiene vitaminas y minerales, y es una fracción proteica, ¿no? Esa fracción proteica se divide en dos partes. En una fracción que puede proten, o el suero, las proteínas del suero, y las fracciones caseínicas, las caseínas. En la fracción de suero, encontramos proteínas como la beta-alto-globulina, la alfa-alto-alúmina, la cero-alúmina y monoglobulina. Y en las caseínas, vamos a encontrar la alfa-s1-caseína, la alfa-s2, la beta-caseína y la capa-caseína. Cada una en un concepto de distintos. Y luego vamos a ver que estas caseínas han generado una infinidad de pétidos biativos, ¿no? Las que más han generado pétidos biativos son las caseínas. Estas proteínas lácteas son la leche, ¿no? Las proteínas de la leche son consideradas proteínas de referencia por la FAO, por su alto valor condicional y por su alta digestibilidad, ¿no? Por esa secuencia que tiene, tiene todos los aminoácidos resistenciales que necesitamos para la dieta. Y la FAO las considera proteínas de referencia, ¿no? Y las del huevo también, ¿no? Primero van las de la leche y luego van las del huevo. Y vemos que a partir de un gramo de proteínas lácteas, como es la caseína, se pueden obtener entre 10 y 60 miligramos de pétidos biativos, ¿no? Entonces, creo que son una fuente de escuelas para obtener una cantidad considerable de pétidos biativos. Esas propiedades biativas, como lo habíamos visto también en mi cuadro anterior, pues hay actividades descritas de proteínas y de pétidos lácteos, desde actividad obiácea, actividad inmunomoduladora, actividad antimicrobiana, y en esta hay muchísimas investigaciones. Actividad antitrombótica y antihipertensiva. Hay muchísimos pétidos de origen lácteos que tienen actividad antihipertensiva. El problema, casi todos los estudios son in vitro, y a la hora luego de llevarlos a estudios vivos, muchos no conservan esa actividad, y también hay que tener en cuenta lo de la biodisponibilidad. Hacen el estudio de la biodisponibilidad en células CACO y ven que no son biodisponibles. Entonces, muchas moléculas, aunque hay muchísimas con actividad antihipertensiva, muy pocas tienen futuro, o muy pocas han tenido futuro para poder incluirlas, ya sea en un mundo auténtico o en un alimento funcional, debido a este problema. Otro problema que tienen están estos pétidos, y es que estos pétidos tienen que llegar al sitio, y al ser incorporados, porque se incorporan por vía oral, deben soportar dos barreras. Así, muchísimas, pero no hay una de ellas que es el estómago, deben de soportar la digestión gástrica, y además deben de soportar la digestión dodenal. Nos tengamos en cuenta que es una secuencia de aminoácidos, forma parte de una proteína, que es una secuencia de aminoácidos, y que la actividad se debe a esa secuencia, ¿no? Entonces, el problema que tenemos a la hora de trabajar con esos pétidos es que es esa. Si yo tengo una secuencia que la identifique y invito que tiene actividad con siete aminoácidos, y se rompe, si la piscina logra romperlo, ya va a perder actividad. Y si luego se fracciona en trozos más pequeños, por las encimas dodenales, entonces ya no vamos a tener la molécula que teníamos de interés. Entonces, estos pétidos, además de ser disponibles, tienen que soportar ese hidrógeno, ¿no? Tienen que ser sometidos a una simulación gastrointestinal, ¿ok? En el tema de actividad antioxidante de los pétidos, hay mucha discusión con su actividad, si son efectivos o no son efectivos, por el tema de biodisponibilidad, el tema de hidrólisis, los métodos que se utilizan para la evaluación de esas actividades antioxidantes, los métodos de in vitro, se cuestionan mucho. De hecho, el único método que se está aceptando ahora con muchos in vitro es el ORAC, y es el que más se acepta, ¿no? Y aún así, cuando luego lo calculamos más en vivo, vemos que muchos de esos pétidos pierden su actividad antioxidante. Hay muchos pétidos de naturaleza láctea con actividades opioides, tanto antagonistas como agonistas, y aquí sí también hay muchísimos que se han generado con actividades tumurales. Y ahora hay mucho interés en buscar ese tipo de pétidos que tengan actividades colesteroles. que se han generado en el caso de la lactoferrina. Las proteínas reactivas de la leche, pues las hay con acción protectora, ¿no? Como las monolulinas, en el caso de la lactoferrina, la lactoferrina ha generado muchísimas investigaciones, y hay dos pétidos muy famosos de la lactoferrina, lo vemos en las árboles. Están la lactoferrina, las proteases, y en el caso de las enzimas, en la leche podemos encontrar la lactoferosidad, la lisozima. La lisozima ha generado también muchas investigaciones, y mi tesis doctoral fue sobre lisozima. Y esta molécula, que fue descubierta por la lactoferrina en 1922, ha generado un modelo, ¿no? La lisozima fue la primera proteína intersecuenciada, y la primera enzima también de la que se reducido el sistema enzimático. Y esta molécula ha generado infinidad de artículos, infinidad de investigaciones, y hay incluso productos farmacéuticos que se venden en Europa. La lisipaina contiene 5 miligramos de lisozima, y 5 miligramos de papaina, ¿no? Y este producto se comercializa en Europa, en España, se vende en la farmacia, es de venta libre, y tiene unas relaciones de mejoramiento de la lactoferrina, para la lactoferrina que tiene 3 cargos positivos. Y, en esa actividad, por ejemplo, es que hay nutrientes. Luego, en la leche también podemos encontrar factores de crecimiento y hormonas. Aquí les tengo una tabla de proteínas reactivas de la leche, y de los estudios que se han realizado sobre esas proteínas. En el caso de la caseína, tenemos este estudio desde el año 99, o sea, se llevan las proteínas de leche, son una de las más estudiadas, y hay muchísimos artículos, ¿no? Intenté coger lo más importante y lo más relevante. En el caso de la caseína, pues, son castadoras de iones, y son precursores de efectos reactivos. Y también se le ha escrito muchas actividades en los musulantes de las caseínas intactas, ¿no? Tal cual como son ellas. Entonces, esta tabla es de actividades descritas de las proteínas de la leche, ¿no? En el caso de la beta-lactuagulina, se han descrito precursores de efectos reactivos y de la beta-lactuagulina y de esta actividad antimicrobiana, tanto de ella como de efectos. De la beta-lactuagulina, se han descrito actividad antitumoral, en la primera diapositiva les hablaba de que había un muco de una proteína que se llama Hanley, que es ese compuesto, ese conjugado lo consiguieron con la alfa-lactuagulina-bumina, lo hizo un grupo sueco, y lo que hicieron fue conjugar la alfa-lactuagulina de la leche con ácido oleico. Y a ese conjugado se le llamaba Hanley, y resultó tener actividad antitumoral en vivo, en humanos. Se ha probado en humanos, y tiene cierta actividad antitumoral. Tampoco es una actividad considerable, que es una molécula muy inactiva, pero sí que la tiene frente a determinados tipos de cáncer. Y sigue en estudio. Luego, de las inmunoglobulinas también hay muchas investigaciones, y son precursores de inmunoglobulinas también de péstidos negativos. Y el glucomacopéstido. Ese glucomacopéstido, bueno, hay muchísimas actividades, y el glucomacopéstido es un péstido muy grande, al que se le ha generado muchísimos estudios, ¿no? Y una de las actividades que más descritas tiene es la actividad antimicrobiana. Estas son más proteínas de la leche, aquí en el caso de la lisocima, con actividad antimicrobiana. Luego, en el caso de esta proteína de la lisocima de la leche, cuando la compás con la proteína de huevo y la lisocima humana, es la más activa. Es la mejor actividad antimicrobiana, la mejor actividad antimicrobiana tiene, mejor actividad antimicrobiana tiene, es un mecanismo de defensa natural, ¿no? La madre se lo da al niño en la leche, y el niño cuando nace, pues tiene todavía un sistema inmunológico débil, y esa proteína está relacionada con el fortalecimiento de ese sistema inmunológico. Eso también está más que comprobado, más que sustentado científicamente, y la lisocima de la leche de vaca, pues tiene una actividad similar, pero cuando la comparamos con la humana, pues es menor, ¿no? Pero bueno, para aquellas madres que no pueden darle pecho a sus niños, pues las fórmulas infantiles son una manera, no una opción, y vemos que esa lisocima de leche de vaca sigue teniendo esas propiedades, ¿no? Bueno, luego los factores de crecimiento, y... Aquí, en la producción de pérdidos biactivos, ¿no? ¿Cómo puedo obtener yo, cuáles son los métodos más utilizados para obtener pérdidos biactivos? Uno de los mecanismos que más se utilizan es la hidrólisis enzimática con enzimas digestivas, la fermentación de la leche con microorganismos. Aquí, a un paréntesis, lo decía el Dr. Santos, de esos flavonoides necesitan de esa flora intestinal. En este caso, alguno de esos pérdidos se producen, es... no por nuestras enzimas, sino por los microorganismos que tenemos, ¿no? Esos lactobacillus, y especialmente por el pérdido antena y lactobacillus. Entonces, también ahí nació otra posibilidad de los alimentos funcionales, y es que aquellos alimentos, esas leches fermentadas que son hechas a base de probióticos, ¿no? De lactobacillus, cafeí, y ha salido infinidad de productos de alimentos funcionales a partir de esos microorganismos. Y es por eso, porque esos microorganismos, durante la fermentación de la leche, pueden producir también determinados pérdidos biactivos. Y otra manera de obtener pérdidos biactivos es con mitolitis enzimática, enzimas derivadas de microorganismos o de plantas. Y luego, pues, jugar con las combinaciones. Puedo combinar esta con esta, esta con esta, o las tres puntos. ¿Ok? Entonces, esos son los tres métodos que más se utilizan para obtener pérdidos biactivos. Y aquí, tengo un ejemplo de pérdidos biactivos liberados de proteínas de leche, ¿no? Me voy a bajar un poco porque no puedo ver la diapositiva. Me voy a bajar. Y aquí tenemos esas secuencias, ¿no? Entonces, vemos que se han derivado de pérdidos biactivos a partir de microorganismos. De esos microorganismos que fermentan esas leyes, ¿no? Entonces, vemos que en ese método se han conseguido muchísimas secuencias que tienen actividades, ciertas actividades. Ya sean inhibidores de la estima convertidora de gaseotensina. Feitidos con actividades opioides. Y vemos que casi todos los que se han descrito son con actividades inhibidoras de la estima. Y a ver si alguno de estos... Sí, aquí. Este es el grupo de la doctora Hernández de Lesma. En el grupo se identificó esta secuencia a partir de ese lactobacillus. Y luego, pérdidos obtenidos a partir de hidrolisis, ¿no? A partir de la capaxeína tenemos esta secuencia. La 103-111 de capaxeína bovina. Porque luego también esto... La leche ha generado muchísimas investigaciones. Y entonces, las primeras investigaciones que se hicieron fue con leche bovina. Pero hay también infinidad de efectivos biactivos. De leche de capra, de leche de ovejas y de distintas... De distintas polígias, ¿no? En este caso aquí son caseína bovina. Y luego aquí tenemos otras secuencias. Esta... Con actividad óptima es la actividad de la alfa-S1 bovina. De la alcolobulina humana. Y de la capaxeína. Vemos aquí en esta lista también, muchísimos más efectivos. Delicados de esas proteínas lácteas, ¿no? Por aquí ponemos a la derecha de YouTube. El grupo identificó de la alfa-S1 bovina. De leche de origen bovina. De leche de origen bovina. Trabajo de conga quiz. Él también está en el grupo. Y esta otra secuencia también identificada en nuestro grupo. Con actividad anti-hipertensiva. Y bueno, luego el grupo tiene otras secuencias también muy citadas en los artículos. Con actividad anti-hipertensiva. Pero aquí en este breve no lo sigo. Con actividad inmunomobulante. Encontramos péptidos derivados de la alfa-S1 bovina. De la alfa-S2. Y de la beta-Caseína humana también. Entonces vemos que hay infinidad de péptidos de los que se han descrito su determinada actividad. En este caso inmunomobulante. Y en la tabla de aquí abajo tenemos péptidos con secuencias con actividad antimicrobiana, ¿no? Bueno, en esta parte puse esta tabla que son los péptidos que más han generado, ¿no? Tanto anti-hipertensiva como antimicrobiana. De cada una de las proteínas de origen lácteo se han generado péptidos antimicrobianos. Mi test también fue de actividad antimicrobiana. Y estuve también buscando secuencias, ¿no? Contamos algunos también. Y vemos que en esta parte de péptidos antimicrobianos derivados de proteínas lácteas hay infinidad. Hay, creo que son unos 700 péptidos que hay derivados de las proteínas lácteas con actividad antimicrobiana. La mayoría son in micro, pero hay otras que ya se han visto en modelos in micro. Aquí está mi directora de tesis, Recio. Y este péptido, el de la alfa S2 bobina, el 183, el 207, esta frecuencia que creo que tiene, son 22 amicrobianos. Fue identificada por primera vez por ella, por mi directora de tesis. Y este péptido ha generado, es polifuncional, tiene otras actividades. Se vio que tiene actividad antiviral frente a virus de salmones, luego vamos a verlo en un trabajo en el que yo participé. Y otros grupos han sintetizado esa molécula también, ¿no? Porque este también es un reto a la hora de trabajar con péptidos. Que tú quieres que identifiquen ese péptido y que otro grupo pruebe esa molécula y que realmente se verifique esa actividad, ¿no? Y que luego lo pruebe en otro modelo y también funciona. Porque a mucha gente le pasa que describe una actividad in vitro y luego otro grupo quiere probarlo y no la tiene. Ese también es un problema con esto de los péptidos y activos. Entonces vemos que ella describió ese péptido del 183, 207 y luego ha terminado siendo un péptido polifuncional. Tiene, aparte de esa actividad antimicrobiana, que fue la primera vez que se describió, tiene muchas más actividades. Bueno, esta es una tabla general también de actividades necesitas de proteínas de origen lácteos. Lo mismo con distintas actividades antipropensivas. Péptidos. Aquí ya tenemos un péptido generado de proteínas del suelo, ¿no? Casi todos los anteriores eran de proteínas de caseína y vemos que las proteínas también del suelo han generado también secuencias. Entonces, se hace el juego con esa hidrolisis y también vemos aquí, por ejemplo, este grupo trabajó con el grupo de actina, trabajó con pectina, hizo una hidrolisis de la hidrolina y identificó el transmis 50-53, ¿no? Con actividad ovio y actividad individuo de la hidrolina, ¿no? Pero vemos que el cuerpo del grupo, el epilanto, trabajó con pectina y encontró otras secuencias, ¿no? Cada una de esas proteínas consta, ¿no? En distintos sitios y puede generar secuencias distintas. Entonces, también hay posibilidades de juego. Dependiendo de la proteínas que utilice, así debe obtener ciertas secuencias. Entonces, se viven buscando y se viven haciendo también hoteles de mezcla. Por ejemplo, aquí vemos que este grupo trabajó con pectina y no pectina. Y este otro grupo trabajó con pectina y pectina, ¿no? Se empiezan a hacer mezclas y hoteles de proteínas para obtener nuevas secuencias. Estos son algunos productos comerciales que se venden en el mercado, ¿no? En distintos países que tienen pérdidos divertidos, ¿no? El Calpis, que se vende en Japón. El Eurus, que se vende en Finlandia. Ambos tienen producción de la presión arterial, ¿no? El producto de Biopur de GMP, que es a través de un concentrado de proteínas de suero, que previene las caries dentales, ¿no? Esta actividad que tiene se debe al glicomacropétido. El glicomacropétido se vio en unos estudios que tenían esta actividad que ayudaba a prevenir caries dentales, ¿no? Y se vende un producto que se llama Biopur de GMP. En Estados Unidos. Vemos que hay distintas cantidades de productos que están en el mercado que contienen pérdidos divertidos, ¿no? Que se comercializan. Y les pongo aquí este ejemplo. Esta es una empresa española, Milnaves. Y el grupo donde yo hice la tesis, trabaja con esta empresa, ¿no? Y algunos de los productos que ellos tienen, pues, estos tesis fueron identificados en el grupo, ¿no? No puedo hablar mucho de eso porque son patentes que tiene esta empresa y no se puede hablar de cómo se obtuvieron las secuencias ni qué fue lo que se hizo. Y esta empresa española comercializa este tipo de productos. El Low-P, el Low-Col, el Calcium-P, Inmuno-P, ¿no? Y lo vende como un caséptico. Venden estos efectos en el casulado y los efectos de estos productos son de origen lácteo. Ellos solo trabajan con proteínas lácteos, ya sean de suero o de caseína. En el caso del Low-P es de caseína. Y el Low-Col creo que es de un concentrado de suero, de proteínas de suero. Y luego en el mercado podemos encontrar también otros productos como este, Danateng. Danateng, cuando sacó a Ganone en el año 2007, hizo las alegaciones de que tenía actividad antipertensiva. Y luego la ESA sacó la regulación de los alimentos funcionales y, milagrosamente, rápidamente Ganone lo retiró del mercado porque no podía demostrar la alegación científica, no tenía el soporte para demostrarlo y solo estuvo en el mercado del 2007-2009. Vitalin sigue en el mercado y también hace la misma alegación, que tiene actividad antipertensiva. Y luego Evolus también sigue en el mercado, que fue el ejemplo que había puesto anterior en la sala anterior. Sigue en el mercado y también tiene una de productos derivados lácteos con actividad antipertensiva. Tiene efectos con actividad antipertensiva que siguen comercializando. Estuve leyendo que Evolus tuvo que cambiar la publicidad que tenía porque también tenía ese problema de... No se hacía el producto del mercado, sino que cambió la publicidad. Empezaron a jugar con la publicidad que tienen y así pueden seguir con el producto del mercado. Bueno, este es un artículo del grupo, ¿no? En el que participé y lo que hicimos fue trabajar con caseínas totales y con la alfa S2 caseína, con el utilizador de la alfa S2 caseína. Y se encontró que tenía actividad antipertensiva frente a ciertos virus de peces del tipo salón. Ese trabajo se hizo en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y con el Instituto de Ciencias Biológicas de la Comunicación. Y luego otros grupos también que se sumaron y el trabajo salió muy bien. Efectivamente, esos centralizados tuvieron actividad antiguilar frente a esos tumores, ¿no? Lograron producir esos tumores en esos peces. Esos peces tienen la tendencia a producir tumores en la franquia. Son peces de, como lo sabemos, de un gran interés en la industria alimentaria. Y se estaba buscando una alternativa para producir unas vacunas. El objetivo era producir una vacuna y la vacuna estaba en fase experimental. Y las primeras pruebas que se hicieron fueron estas, ¿no? Para ver si, in vitro, estas moléculas eran capaces de desreducir esa carga viral y de desreducir el tumor. Se miró reducción de la carga viral y también se miró la reducción de los tumores, que desaparecieran los tumores, ¿no? Hubo suerte, se probaron una cantidad, se probaron todas las moléculas de todas las proteínas de la leche. Y las caseínas fueron las que mejor actividad vivieron. Se probaron la isocina, la lactoacina, todas se probaron. Y la parte que me tocó amino en la que ayudé en este trabajo fue en identificar esas secuencias a través de espectrometría de masas. Preparé el hidrolizado y luego hice la identificación en masas y luego explico también en las diapositivas el racionamiento con el SPLC. Y se identificaron, se fueron todos los pétidos que se encontraron en esas taciones que se probaron y estas fueron las taciones más activas, ¿no? Y vemos, ahí lo señala con una flechita, que se encuentra el pétido 133-107 de la alta de ese 2. Ese pétido que mi director de la Cine había identificado como actividad antimicrobial resultó ser el responsable de esta actividad. Bueno, se identificaron esta, pero que son muchos pétidos. Y lo que se hizo, ¿no? En el trabajo ha sido replicarlo un poco de una manera didáctica. Se precipitaron, por precipitación isoeléctrica, se precipitaron las caseínas con TCA, PHC, te queda esa fracción, te queda el fuego, te tiras del fuego, te quedas con las caseínas, las que utilizas y tienes tu fracción de caseínas, ¿no? Luego, hay que verificar si realmente están todas las proteínas que tienes que estar. Se hace una electroforesis, ya sea capilar o bidimensional, y se verifica que estén ahí esas proteínas, todas las que me interesan. Entonces, hace tu gel, lo ponen, y lo hice, y eso, y luego se evalúa la actividad de interés. En este caso, la actividad es la actividad antimicrobial, no en salmones. Se evalúa con las caseínas totales y con los hidrolizados. Se evalúa con pectina, y se analiza ese hidrolizado, vemos el perfil del hidrolizado mediante HPLC sin masa, ¿no? Vemos el perfil del hidrolizado, pum, y lo tenemos. Luego, ese hidrolizado lo fraccionamos con el HPLC y son las cinco fracciones, la A, la B, la C, la D, la E, las que generaron pectinos, ¿no? Solo nos quedamos con los pectinos con carga positiva, esto fue con intercambio capiónico. Solo interesan, por lo general, los pectinos que tienen carga capiónica, y nosotros queríamos quedarnos con los pectinos de carga capiónica. Los negativos se van en el frente y no tienen interés. Entonces, lo fraccionamos con el HPLC y luego cada una de estas fracciones las miramos con HPLC coplado a masa, ¿no? Identificamos todos los pectinos que estaban en la fracción A, en la B, en la C, en la D y en la E. Se purificaron mediante HPLC a escala preparativa, ¿no? Porque hay que tenerlo lo más posible y también quitarte todas esas fases que genera el interferencial y evita todo eso. Y eso lo hacemos con HPLC preparativa. Se evalúa la actividad de interés otra vez con cada una de las fracciones. y si las fracciones ganan actividad, que fue el caso de trabajo, ¿no? Y es que las fracciones salieron activas, una de las fracciones más activas que otras, se sintetizaron cada uno de esos pectinos. Los pectinos de la tabla se sintetizaron todos. Y se vuelve a hablar otra vez, la actividad frente a esos tumores, ¿no? De peces. Y efectivamente ahí fue donde vimos cuáles eran los más activos y cuáles no. Bueno, entonces vemos que es un proceso bastante ledioso. Esta parte de la identificación de las moléculas conlleva mucho tiempo, ¿no? El estar ahí con el MASA, identificándolo, estar seguro de esta secuencia. Luego purificarla, hay que purificarla. Y secuenciadores de pectinos, por lo general, siempre sacan... El rendimiento es bajo, no es muy alto, entre un 70% y un 80%. Y lo demás son secuencias intermiendas que se han formado. Y eso hay que quitarlo para purificarlo al porcentaje más alto posible. Llegar al 96% y al 98%. Y bueno, aquí tengo también otro trabajo que está por salir. Y me dimos actividad anti-troliferativa en 11 líneas celulares. Y vimos que esas caseínas y esos mineralizados de caseína eran capaces de inhibir el crecimiento de una línea celular. En este caso, de una línea moral de leucemia. La K-562. Y el 22 es que 133-207 sigue también teniendo cierta actividad. Creo que son células de origen humano. Entonces, esto está por repetirse otra vez, por hacerlo, para ver si se verifica. Y otro trabajo que se ha sacado es de actividad proliferativa de hidrolizados provenientes de caseína. Encontramos que tanto las caseínas como los hidrolizados tenían actividad protectora de la mucosa gástrica. Y parece ser que este mecanismo de protección, bueno, es eficaz. Y se quiere crear una línea de investigación para seguir en esta temática, ¿no? De poder incluir esos hidrolizados en un producto lácteo para prevenir la sustraganza. Eso es todo. Muchas gracias.